Everybody board in the house, board on the couch, don't know what to do, they sell Ella solo quiere gozar, quiere bailar, ella lo que quiere es perrear Ella perrea en cuarentena, dale nena, dale morena Ella perrea en cuarentena, dale beba, mira como brega Ella perrea en cuarentena, ella se resta y nunca frena Ella perrea en cuarentena, ella perrea antes de la cena Yeah, we in quarantine, I need a doctor to swing through and shoot me up with some morphine Yeah, cause this shit is a pain, shit is insane I don't really care who's to blame, that's what she told me Ella lo que quiere salir, perreando sola en la casa, no se quiere dormir Salió del baño pa' la sala, sola va a divertirse, una fiera Como perrea en cuarentena, no tiene pena Graba todo pa' que la vean, que revolúe Ese meneo solo lo tiene tú, she going crazy She pop it like she making a baby, god damn Shorty got me feeling all hazy I don't know if it's a booty or a bottle of Hades I ain't trippin', boo, ain't got nothing better to do I'm stuck up in this quarantine, chillin', lookin' at you Tú eres el plato principal de mi menú Ella perrea en cuarentena, dale beba, dale morena Ella perrea en cuarentena, dale beba, mira como brega Ella perrea en cuarentena, ella se resta y nunca frena Ella perrea en cuarentena, ella perrea antes de la cena Everybody bought in the house, bought on the couch Ella perrea en cuarentena, ella perrea en cuarentena, dale beba, mira como brega Ella perrea en cuarentena, ella se resta y nunca frena Ella perrea en cuarentena, ella perrea antes de la cena Ella perrea en cuarentena, 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 ella perrea en cu